Hoy quiero hablaros sobre cómo tenéis que poner los mapas dentro de los dispositivos de coros. Aún me siguen llegando bastantes dudas sobre, oye, me ha llegado mi reloj, pero yo no veo la parte de mapas, cómo tengo que entrar, no me aparece absolutamente nada. Bueno, pues en este vídeo voy a explicaros cómo tenéis que poner los mapas de coros. Hoy en día los mapas de coros hay que utilizar los que ellos nos ofrecen a través de su herramienta en la página web, unos mapas basados en OSM y además tenemos dos tipos de mapas. Tenemos los que llaman los mapas de paisaje y tenemos los mapas topográficos. Los mapas de paisaje son unos mapas en los cuales vamos a poder visualizar las calles, vamos a poder visualizar algunos elementos constructivos y cosas de este tipo, y con los mapas topográficos sobre todo lo que nos va a mostrar van a ser los cambios de terreno, las curvas de nivel y este tipo de información. Deciros que una vez los tengamos puestos dentro del reloj vamos a poder utilizar lo que se llama un tercer mapa, que es el mapa híbrido, el cual es la combinación de ambos mapas y es el que yo os recomiendo personalmente que siempre llevéis puestos. Ya sabemos que hoy en día los mapas de coros no tienen nada que ver con los mapas que nos ofrece Garmin, son completamente diferentes, pero son mapas que resultan muy funcionales a la hora de tener que ayudarnos como complemento para navegar un track. Estos mapas en función de la capacidad de vuestro dispositivo, pues vamos a poder ponerlos completos, por ejemplo coger y poner toda Europa completa o simplemente poner un trozo de mapa. Todo esto se hace de una forma muy sencilla a través de la propia página web de coros y os lo voy a explicar cómo tenéis que hacerlo en este vídeo. Bien, una vez estamos ya en la página web de coros, que es esta página de aquí, que es la página de mapas, os la dejaré en la descripción del vídeo. Aquí nos explica lo que es el mapa de paisaje y lo que es el mapa topográfico. Por cierto, si la veis en español es porque tengo aquí el traductor puesto, si no por defecto la veréis así o luego así por si no tenéis puesto el traductor para que lo entendáis. Entonces, aquí tenemos un mapa que podemos jugar con el zoom, como veréis que tenemos todo el mundo representado, y aquí abajo lo que encontramos son las diferentes regiones estructuradas, también subdivididas en algunas partes. En el caso de Europa lo tenemos completo y nos dice que el mapa de paisaje ocupa, en el caso de Europa, 3,47 gigas y en el mapa topográfico ocupa 2,69 gigas. Podemos pinchar directamente aquí y descargaríamos, como veréis, la versión de paisaje y la versión de mapa. Le damos a descargar y directamente nos va a descargar un archivo zip que tenemos que hacer las instrucciones que os voy a explicar a continuación. En caso de que queréis poner toda Europa de golpe, pero yo voy a explicar cómo tenéis que hacer solamente para poder poner una región. Y para poder poner una región lo que vamos a hacer es movernos aquí a este mapa y en este caso, por ejemplo, imaginar, para hacerlo así un poquito más rápido, que queréis poner, en mi caso, pues yo voy a poner solamente la zona de Castellón. Me acerco hasta la zona en la que quiero descargar esos mapas. Y ahora lo que vamos a hacer es mantener apretada el botón, la tecla shift de nuestro teclado, que es la tecla mayúsculas, y clic izquierdo del ratón y arrastramos para hacer una selección. Si vemos que está la selección correcta, soltamos y veis que aquí nos sale un botón que nos dice download. Le damos a descargar y ahora nos dice que esta región de mapa, es decir, la zona de Castellón que he cogido, en versión paisajística ocupa 69 megas y en versión topográfica ocupa 17,66. Bueno, lo que vamos a hacer es descargarlo. Voy a descargar esta parte de aquí. Se pone a descargar uno y voy a descargar ahora el otro. Como veréis, se pone a descargar los dos. Si alguien quiere ver las instrucciones de lo que hay que hacer por escrito, lo tenéis aquí. Instrucciones para Windows, instrucciones para Mac. Simplemente pincháis, si os abre una ventana, diciendo cómo tenéis que hacer el seguimiento de descarga, descompresión e instalación de los mapas en vuestro dispositivo. Yo os lo voy a explicar en la versión de Mac cómo se hace. Ya tenemos esto descargado. Veis que los dos archivos han terminado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la carpeta donde se hayan descargado. En este caso, yo lo tengo aquí en la carpeta de descargas y veis que aquí tengo las dos versiones. Bien, lo que vamos a hacer ahora es descomprimir el archivo zip. Esto, para descomprimirlo, tenéis que tener una herramienta de descompresión. Winzip, RAR o algo de eso. En este caso, pues yo por defecto Mac ya lo sabré. Le hago doble clic y simplemente hemos extraído el archivo. Vamos a hacerlo primero con uno y luego con otro. ¿Por qué? Porque si yo ahora descomprimo el otro, este de aquí lo voy a borrar porque es el que acabo de abrir para no liarme. Si yo ahora descomprimiera el otro, lo que va a hacer es que me va a machacar esta carpeta de aquí. Y yo eso no lo quiero. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro reloj al cable de carga USB que nos viene. Este que tenemos aquí el reloj y tenemos aquí el cablecito de carga. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es conectarlo. Simplemente lo conectamos. Se queda conectado. Veis que ya nos pone aquí abajo que está en modo de transferencia de archivos. Y ahora, como habéis visto, aquí en la parte del escritorio, voy a minimizar. Me aparece una carpeta que se llama LogFiles en el caso de Mac y tiene que aparecer ahora una carpeta que se llame Apex 2 Pro. ¿Veis? Ya tenemos aquí la carpeta Apex 2 Pro. Le ha costado un poquito, pero ya ha aparecido. Y ahora lo que vamos a hacer es que abrimos esta carpeta. Y aquí encontramos tres carpetas más. Tenemos la carpeta Map, la carpeta Music y la Hyper Run. En principio, tenemos aquí la carpeta Map, que es la que nos interesa. Pero no vamos a entrar dentro de la carpeta Map. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir ahora aquí la ruta donde teníamos el archivo que hemos descomprimido. Que lo veis que lo tenemos aquí, el archivo Map. Y simplemente, simplemente, lo que vamos a hacer es pinchamos, arrastramos a la carpeta del reloj, lo soltamos y vais a ver ahora que tras unos minutos de analizar el contenido que hay dentro de la carpeta Map del reloj, nos va a ofrecer la posibilidad de no copiarlo, de sustituirlo o de fusionarlo. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción de fusionarlo. Bien, como veréis ya ha salido el menú en el que nos dice que podemos detener la operación, podemos reemplazarla o podemos fusionarla. Esto es lo que tenemos que hacer. Le daríamos a fusionar y automáticamente se va a pasar el contenido de nuestro ordenador a la carpeta del reloj. Yo ahora lo cancelo. ¿Y cómo tenemos que hacer con el siguiente mapa? Simplemente yo esto ahora lo detengo. Y ahora, en caso de que esto ya se hubiera puesto, se puede eliminar. Y ahora volveríamos a hacer lo mismo con el otro mapa, el cual lo abrimos, se descomprime, cogeríamos esta carpeta nuevamente y la pasaríamos aquí al contenido de la carpeta Apex 2 Pro para fusionar la carpeta de mapa con la carpeta de mapa. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar los mapas aquí en el reloj. Para eso vamos a hacer al sistema directamente con el botón de abajo. Y nos vamos a mover aquí hasta donde encontremos la rueda del engranaje, que veis que pone sistema. Y una vez estamos dentro de sistema, vamos a bajar hacia la parte de los mapas, que lo tenemos aquí dentro de más ajustes. Mapa. Veis que lo tenemos aquí. Bien, entramos. Y ahora, lo primero que podemos ver es la dirección del mapa. Tenemos opciones de hacia arriba o con el norte arriba. Mi recomendación es hacia arriba. Es decir, vamos a tener el track mantenido hacia arriba. Y luego, dentro del estilo de mapa, está lo que habíamos comentado. Veis que tenemos por defecto el mapa estándar, que es el mapa paisajístico, el mapa topo, que es el mapa topográfico, o el mapa híbrido, que es la combinación de los dos mapas. Y luego, evidentemente, pues si no queremos mapa, sin mapa. Yo, mi recomendación es que utilicéis el mapa híbrido. Ya lo tendríamos puesto. Ahora, ¿cómo podemos acceder a los mapas? Bien, yo lo tengo configurado como el botón de acceso directo aquí arriba. Pero, manteniéndolo, como veréis, ya accedo directamente a los mapas del reloj. Aquí los veis que podemos acceder. También podemos acceder a los mapas manteniendo aquí el botón de abajo a la derecha. Y vamos a ir a buscar la parte de mapa. Veis que tenemos aquí el icono. Y también es la forma de acceder al mapa. ¿Veis? Una vez estamos aquí en el mapa, ya podemos simplemente ir hacia atrás. Y veis que salen los dos. En el caso del paisajístico, me están saliendo las calles. Y veis por ahí que se ve alguna pequeña curva de nivel. Si nos echamos más hacia atrás, nos alejamos del mapa y esperamos a que refresque. Pues bueno, vais a ver cómo al final llegará un momento cuando lleguemos a las zonas de montaña donde se visualizan todo lo que son las curvas de nivel del mapa. ¿Veis? Ya aparecen por aquí y empiezan a aparecer las curvas de nivel. Que evidentemente, si nos vamos acercando a esas curvas de nivel, luego se van volviendo más finas y nos van marcando los diferentes metros a medida que ascendemos o descendemos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, Titanes. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro cómo se ponen. Como siempre, si os ha quedado alguna duda o tenéis alguna sugerencia, me lo dejáis en los comentarios del vídeo. Y haremos un nuevo vídeo, si hace falta, para intentar solucionarlo y que quede todo esto clarísimo. Por mi parte nada más, nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra, chao, chao.